Este martes 2 de octubre se llevará a cabo una marcha en la zona centro de la Ciudad de México, para conmemorar los 50 años de la masacre ocurrida en 1968 en Tlatelolco. La movilización comenzará a las 16 horas, y habrá tres contingentes que saldrán de diferentes puntos de la capital. Sociedad así conmemorará el IPN los 50 años del 2 de octubre. El primero saldrá de la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, tomará Eje Central Lázaro Cárdenas y Avenida 5 de Mayo para llegar a la Plaza de la Constitución. El segundo contingente saldrá del casco de Santo Tomás, avanzará por Puente de Alvarado y Avenida 5 de Mayo. El tercero saldrá del Ángel de la Independencia, avanzará sobre Paseo de la Reforma, tomará Avenida Juárez y 5 de Mayo para llegar finalmente al Zócalo. La Secretaría de Seguridad Pública de la CDMX recomienda como Alternativas Viales, Chapultepec, José María Isasaga, Río de la Loza, Fraiser Bando Teresa de Mier, Circuito Interior, Congreso de la Unión y el Eje 2 Manuel González. Se implementará un operativo a distancia de seguridad para resguardar la marcha de este 2 de octubre, ya que el comité organizador solicitó que no haya un acompañamiento de la policía, de tal manera que se limitará a facilitar la vialidad, en apoyo a la protección civil y actuar en caso de emergencia. ¡Suscríbete al canal!